Saludos, gracias por conectar con nosotros a través de la plataforma de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre cáncer de riñón. Soy Mayra Acevedo y para esta orientación y educación nos acompaña el doctor Richard Baestellado, quien es urológo del Hospital Damas en Ponce y tengo el placer de compartir con él por primera vez y sobre todo para poder orientar al público sobre este tema. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuán frecuente, antes de entrar en los detalles, es el cáncer de riñón? El cáncer de riñón es sumamente raro, es aproximadamente de un 3 a un 8 por ciento que ocurre en la población en general. Por eso que el discernimiento para cáncer renal no se recomienda apropiadamente. Casi siempre los tumores de riñón son descubiertos de forma incidental actualmente por el alto uso de estudios radiográficos por alguna otra condición, pues se hace un CT scan por algún dolor abdominal o un sonograma y ahí es que se descubre el tumor. Generalmente de la estadística lo que nos dicen es que es de un 16, de cada 100 mil personas, 16 personas pueden darle renacer carcinoma, que es bajito, y eso sí, la mortalidad es alta, es de un 35 a un 40 por ciento. Y eso es porque es indoloro y eso hace que se descubra ya en etapas más tardías. No, no, generalmente al contrario, cuando decimos que se encuentra incidentalmente, nosotros le damos el nombre de incidentaloma. No le decimos renacer carcinoma, sino le decimos un incidentaloma porque es un tumor que se encuentra en estadios bien temprano, un estadio que está localizado dentro de él todavía del riñón y que lo podemos curar. La enfermedad de renacer carcinoma se considera una enfermedad quirúrgica para poder curarla. Los tratamientos de quimioterapia y radiación pues ya son tratamientos paliativos. Por lo tanto, cuando lo descubrimos, pues cada vez siempre estos pacientes que se descubren, pues se pueden curar ya sea sacándole parte del riñón con el tumor, dejándole imágenes libres de tumor o se puede sacar el tumor con el riñón completo, si es un tumor bastante grande o difícil de sacar preservando el riñón o si es un tumor pequeño o un paciente tiene múltiples comiabilidades, se puede dar termoterapia, ya sea guiado por CT scan o por la paroscopía. Pues esas son buenas noticias dentro del panorama que significa, ¿verdad?, ser diagnosticado con cáncer, pero ¿qué síntomas presenta? Usted menciona, ¿verdad?, que la mayoría de los casos son incidentales, pero ¿tiene síntomas? Sí, pues hay síntomas. Hay síntomas generalmente cuando hay síntomas hay una famosa triada, que es una triada que ocurre en un 10% de los pacientes, que es la triada donde el paciente va a tener dolor en el flanco, en el área, en el lado izquierdo o en el lado derecho, se puede, donde esté el tumor, se puede palpar una masa o puede tener sangrado al orinal. Esa es una famosa triada, ya cuando ocurre eso ya hay un, ya el urológo asume que está pregando con un tumor avanzado, aún todavía sin tener los estudios radiográficos necesarios, porque ya se está palpando el tumor, está sangrando, quiere decir que está invadiendo el sistema colector y está teniendo dolor, quiere decir que es un tumor que está rompiendo la cápsula del riñón. Los otros síntomas pueden ser sangrado espontáneo, que puede ocurrir, el tumor rompe y sangra. También hay obstrucción de la vena cava, que es la vena principal que sale del corazón, por el mismo tumor. El tumor empieza a crecer y se mete dentro de la vena y le va a causar hinchazón en las piernas, le puede causar una condición que se llama varicocele, que son una dilatación de las venitas del saco escrotal, especialmente del lado derecho, que eso es bien raro que ocurra. Es más bien como en el lado izquierdo. Se ocurre en el lado derecho, pues uno tiene que pensar ya en algún tipo de tumor. Están los síntomas sistémicos, que ya cuando ocurren síntomas sistémicos, síntomas sistémicos es cuando ya pensamos en metástasis. Entonces, pues todo dolor en los huesos, pérdida de peso, fiebre, malestar generalizado, adenopatía cervical, que son nódulos linfáticos agrandados. Y puede haber también lo que decimos nosotros síndromes paranoplásticos. Para que me entiendan, síndromes paranoplásticos quiere decir que ocurren cambios en los electrolitos. Por ejemplo, pues aumenta el calcio sin ninguna explicación de aumento en la hormona que controlan el calcio, como la hiperparatiroidea. Puede haber hipertensión, puede haber aumento de la hemoglobina o viceversa. Puede haber anemia. También puede haber aumento en las enzimas del hígado, que se llama Toffer syndrome. Generalmente cuando ya el paciente se opera, pues estas condiciones tienden a resolverse. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, doctor? Los factores de riesgo, pues obviamente el principal y que no se puede modificar en la edad entre, pues más mayor el paciente, pues el mayor es la prueba de desarrollar cáncer. El género, obviamente en la entre masculino y femenino, pues más preferencia en masculino de dos a uno. En la edad, pues gente ocurre entre la quinta y séptima década de la edad, que sea fumador, obesidad y los pacientes que tengan enfermedad terminal renal, que estén en hemodiálisis. ¿Y no hay factores genéticos? Hay muchos factores genéticos dependiendo del tipo de tumor. Por ejemplo, está el renal cell carcinoma, que es el más común, el clear cell carcinoma, que es el más común de ellos, que ocurre en un 75% de los pacientes. Ahí hay una mutación en el cromosoma 3, donde esa parte donde ocurre esa mutación se llama el bonhípe en Lindau, que ocurre en el cromosoma 3, localizado en la sesión 25 y 26 del cromosoma. Ya eso ya más parte va bien de tipo genético y se origina en el túbulo proximal de las nefronas de riñón. Este es el cáncer más común, el clear cell, le dicen el de células claras, y es el más agresivo de todo ello. Le sigue los papilares, está ahí papilar tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el de los más agresivos. Esto ocurre un día un 15% de los pacientes. Ahí va a haber mutaciones cromosoma 7, donde se afecta a un gen que se llama el CMET, el CIMET, que es lo que regula la proliferación y diferenciación de las células epiteriares y vasculares del riñón en la nefrona. Y está el tipo 2, donde se afecta un tumor supresor de cáncer, que se llama el fumarato hidratasa, que está localizado en el cromosoma 1. Está el tipo, además del clear cell y el papilar, está el cromófobo. El cromófobo es de lo más raro, que ocurre un 5%, donde se afecta un gen que es un tumor supresor de foliculina, que está localizado en el cromosoma 17. Y esta diferencia de los demás tumores que ocurren en el túbulo proximal, esto es más común en el túbulo de riñón, túbulo distal. Tenemos una serie de túbulos dentro del riñón, que en el glomérulo, en la nefrona, que está el túbulo proximal, el túbulo distal, pues en esta área ocurre en el túbulo distal. El más común es en el túbulo proximal, donde ocurre la mayor cantidad de tumores. Hay otro tumor que es benigno, pero lo quería discutir, porque casi siempre está asociado al tumor claro, a las células claras, al renal ser carcinoma o al cromófobo, que es el oncocitoma, que es un tipo de tumor benigno que ocurre en un 5%. También se produce en las células del túbulo distal. No es un tumor maligno, pero cada vez siempre, si lo encuentras, es bien difícil diferenciarlo, el patólogo, de un cáncer versus un tumor benigno. Tiene que hacer ese estado inmuno-estoquímica para poder diferenciarlo. Jadiográficamente se puede ver como una cicatriz en el centro del tumor, que eso nos ayuda a decir que puede ser un oncocitoma, pero casi siempre por los drogos optamos por sacar ese tipo de tumor para asegurarnos de dejarlo libre de enfermedad, que no haya un renal ser carcinoma por ahí escondido de tipo claro, que es bastante maligno. Aquí ahí se afecta el cromosoma 1 y el cromosoma Y. Y también está asociado a un tipo de síndrome que tiene un tipo de síndrome familiar, que es el Berhock-Duby syndrome, donde va a haber tumor oncocitoma, va a haber tumor cromófobo, que eso ya es cáncer, va a haber fibrofoliculoma cutáneo o quistes en el pulmón que pueden romperse y formar neomotoras, que es que hay aire entre el pulmón y la y la cavidad toráxica y comprime el pulmón y el paciente puede tener problemas hemodinámicos severos. Y obviamente hay que añadir la metástasis, la metástasis especialmente de tumores del pulmón, tienden a irse a riñón, básicamente. Igual que la de cáncer de seno, también la de sistema gastrointestinal. Y o un tumor que esté contralateral. Por ejemplo, los tumores de tipo familiar en la clase de cáncer de riñón, pues tienden a ser bilaterales, que son lo que llamamos los síndromes, como el síndrome de Von Heepen-Lindau syndrome. Es un tipo de síndrome donde ocurren tumores bilaterales de riñón tipo claro o clear carcinoma en ambos riñones, tumores pequeños en pacientes jóvenes. También se asocia con otras condiciones como feocromocitoma, que son tumores ya de las glándulas adenales. Hay a nivel de la retina angiomata y a nivel del sistema nervioso central, especialmente en el cerebelo, hay hemangioblastoma. Es un tipo de síndrome que es bastante agresivo y eso se ve en pacientes jóvenes donde ocurren tumores bilaterales. Y aquí el tratamiento, como es un tumor bilateral, pues debe ser preservar la mayor cantidad de unidad renal, donde lo que hacemos básicamente es que sacamos el tumor de cada riñón, tratando de preservar la mayor cantidad de riñón bueno para evitar así la diálisis en estos pacientes o evitar que lleguen a diálisis. Porque tienden a recurrir, son bastante recurrentes. Y por eso en esos casos, doctor, entonces no se recomendaría un trasplante de riñón. En caso de renal ser carcinoma, a menos que no se quede, como nosotros decimos, sin riñón anéfrico, porque pues obviamente tenga demasiado tumor o tuvo múltiples múltiples cirugías debido a que tuvo múltiples recurrencias de este tumor, pues se puede considerar el trasplante. Lo único que hay que esperar cierta cantidad de tiempo, por lo menos por un año, de que no haya recurrencia en ninguna otra parte del cuerpo para entonces trasplantarlo, porque cuando hay trasplante hay que inmunosuprimir al paciente y al inmunosuprimirlo, pues todo lo hace a alto riesgo de que pueda desarrollar de nuevo algún tipo de cáncer, especialmente el mismo cáncer renal ser carcinoma en otra parte del cuerpo. Pero puede ser trasplante. Debido al vínculo que usted ha explicado entre muchos de estos síndromes y el cáncer renal, es importante entonces tener un historial familiar, saber si alguna otra persona en la familia tuvo alguno de estos síndromes que también, o cáncer renal. Generalmente cuando encontramos estos tipos de condiciones familiares, tendemos a referirlo al geneticista para que le haga un estudio genético y busque a ver si tiene algún tipo de mutación en el cromosoma 3, así saber ya de antemano qué familiares van a tener riesgo de desarrollar este tipo de condición. Por ejemplo, el bone hip and link down, está también el tipo papilar hereditario de renal ser carcinoma, especialmente el tipo 1, donde hay una trisomía en el cromosoma 7 y 17. También hay otro tipo de condición hereditaria que se llama leomeomatosis, junto con renal ser carcinoma, donde está asociado el tumor papilar renal ser carcinoma con leomeomatosis cutánea o uterina en mujeres. Y es bastante agresivo. Este tiende a metastizar bastante rápido. O sea que es que va a ser bien agresivo con este tipo de tumor en el tratamiento. Especialmente obviamente es que debe ser tratado quirúrgicamente. Y en el que dije anteriormente, que es el Burrhoff-Dudy Syndrome, donde hay oncositomas, el cromofobo, la fibromuscular cutáneo y los quistes pulmonares. Lo que se hace es que entonces se manda a geneticistas, se buscan los genes que están asociados a este tipo de tumor y entonces a esa familia se le da lo que dice, se le aconseja un counseling para darle seguimiento bien de cerca y hacerle la evaluación. Obviamente, porque como ya dije anteriormente al principio, muchos de ellos se encuentran incidentalmente. Muchas veces no tienen ningún tipo de síntoma. Y cuando se le hacen los estudios radiográficos, especialmente el estudio por excelencia que se hace es un abdominopelvisitis scan con y sin contraste. Obviamente, si no tiene fallo o insuficiencia renal, es el estudio indicado. Si tienes un poquito de insuficiencia renal, pues se le manda hacer un MRI con contraste y sin contraste para estudiarlo. Y esos estudios genéticos, me imagino que también tienen otro valor añadido y es el poder también ayudar a definir cuál es el tratamiento. Exactamente. No tanto como en cáncer de próstata, que ya hay estudios moleculares que te pueden decir que tu tumor va a ser agresivo, va a recurrir y ya tú tienes de antemano preparar el paciente o el tratamiento que le vas a dar para poder curarlo. En renal cerca del sinoma todavía no estamos todavía tan adelantados como en cáncer de próstata en esta parte. Solamente identificamos los genes y estudiamos la familia. Buscamos los que están a riesgo o los seguimos bien de cerca para tratar de encontrarlos en estadios bien tempranos. Estadios bien tempranos quiere decir en el tamaño. En cáncer de riñón nosotros tratamos de buscar tumores entre más pequeños pues son más fáciles de manejar. Por ejemplo, los que están en estadios de menos de 7 centímetros generalmente tendemos a sacar partes de riñón, no de riñón completo. Si se puede, obviamente, si está en la parte hacia afuera del riñón, la parte perifera del riñón, porque si está en el centro donde está la altera y la vena del riñón, pues ahí es un poco difícil. Y a veces ahí optamos por sacar el riñón completo. O si un tumor sumamente pequeño de menos de 4 centímetros y es una paciente mayor o que tiene enfermedades como enfermedad coronariana, diabético, hipertenso, otras conmovilidades, pues tendríamos a darle terapias alternativas como termoterapia, que es calentar con radiofrecuencia el tumor para destruirlo, ya sea guiado por CT scan o por MRAI, como dije anteriormente. Me imagino, doctor, que también la tasa de supervivencia o sobrevivencia va a determinarse por la etapa en que se encuentra. Exactamente. Entre más alto es el estadio, probablemente la supervivencia es menor. Por ejemplo, un tumor de más de 7 centímetros o de 10 centímetros, la probabilidad de que el paciente tenga una recurrencia de este cáncer va a ser casi de un 50%. Ese paciente se tiene que seguir bien de cerca con estudios radiográficos como CT scan, hay que hacer el estudio de los huesos, bone scan, placa de pecho o CT scan de pecho y también como tiende a metastizar la cerebro, también hacerle su estudio de CT scan de la área cerebral. Y en mujeres, pues hay que estudiarle también al área de los senos también para ver si hay recurrencia en esa área. Pues doctor, una vez, digamos, en el caso de una cirugía, la persona puede vivir una vida normal con un solo riñón. Sí, normal. Como yo le digo a mis pacientes, al paciente tú le puedes sacar el riñón completo y tener una vida completamente normal con una función renal como si tuviese los dos riñones. Generalmente, el cuerpo tiende a compensar el riñón contralateral que sobrevive tiende a aumentar de tamaño. Generalmente, los riñones son de 10 centímetros a 11 centímetros. Estos tienden a subir de hasta 12, 13 centímetros a ponerse un poquito más grandes y hipertrofiarse, lo que se dice, a aumentar de tamaño para compensar la filtración de la sangre y poder así sacar los metabólicos. Y el paciente vive su vida normal. Obviamente, se le aconseja tomar mucha agua para hasta que la orina salga transparente, evitar la sal lo más posible y las proteínas para así proteger el riñón de que no produzca piedra o otras patologías que vayan a dañar su único riñón. Y me imagino que será importante también tener un estilo de vida saludable. Exactamente. Especialmente si un paciente obeso, primero bajar de peso. Si es fumador, dejar de fumar, hacer ejercicio. Obviamente, la alimentación pues tiene que ser una alimentación baja en proteína, baja en sal para obviamente mantener unas presiones normales y evitar la hiperfiltración de ese riñón. Porque si el riñón hiperfiltra que trabaja mucho o demasiado, pues tiende a esclerosarse. Esclerosarse es que tiende a sustituirse el tejido normal por tejido fibrótico que no funciona. Y en cuanto a las terapias, ya usted mencionó la combinación de ellas, pero ¿cuáles son las más, digamos, las que más recientes se han incorporado a el manejo del paciente? Y si tiene que ser también un abordaje multidisciplinario, o sea, si entran también en función otros especialistas para el manejo de la salud de ese paciente. Exactamente. Cae siempre el renalcer carcinoma al principio, cuando si lo encontramos en estadios tempranos, casi siempre el principal protagonista en este caso es el cirujano. Si es un tumor pequeño, pues es el que realiza la cirugía. Dependiendo del tumor, pues él decide si va a ser una nefrectomía parcial que es sacar parte del riñón o si es un tumor muy grande o que está en un área difícil sacar el riñón completo o darle termoterapia. Ya cuando hay invasión de venas o de la inferior vena cava, que ya es una vena grande que sale del corazón, pues ya tienes que consultar y necesitas la ayuda de un cirujano cardiotoráxico o que al abrir esa vena el paciente tiene que estar en lo que le dicen en bypass cardiopulmonar como si le fueran a hacer unas coronarias para cuando se abra esa vena y empiece a sangrar pues el paciente pueda sobrevivir. Ya cuando el paciente lamentablemente ya tiene una enfermedad avanzada pues entonces ahí se consulta a los oncólogos que básicamente pues empiezan a usar las distintas quimioterapias que se usan que son varias son aproximadamente como una, dos, tres, cuatro, como cinco tipos de quimioterapia que se usan están los medicamentos inhibidores de la tirosinquinasa que son varios con cinit sorafenib y pasopanib está también los inhibidores mTOR que se usan que es el cirulimus está lo que se usaba pues todavía se usa que era para el tiempo que hoy en tener que es el famoso interleuquina 2 que es un medicamento bastante fuerte eso es una citoquina que producimos nosotros mismos en el cuerpo cuando tenemos alguna infección viral igual que el interferon alfa generalmente tienen que darse en un setting de intensivo porque estos pacientes se ponen malitos cuando se les da este tipo de terapia eso se llama inmunoterapia y está ahora los inhibidores de los factores de crecimiento endoteliales que se usan como el vicazumab combinado con interferon para ayudar a disminuir las metástasis este generalmente no curan la enfermedad pero disminuye un poco las metástasis y la hace más factible va a ser una citoreducción si elimina bastante y queda pocas metástasis o una se puede remover junto con el cáncer de riñón o si son múltiples metástasis pues tendemos a remover el cáncer de riñón primero grande y esas metástasis entonces se tratan junto con quimioterapia con la ayuda del oncólogo doctor y hay algo que podamos hacer para ayudar en esa detección temprana usted mencionó que usualmente el riesgo mayor es la tercera edad entrar en esa etapa ¿qué tipo de discernimiento o laboratorio quizás podamos hacer? como dije al principio discernimiento per se en la guía de tratamiento de la educación de urólogos no hay como se dice una guía exacta pero a base de los entrenamientos que uno recibe durante su periodo de residencia como me decía uno mi jefe hacer un sonograma renal de discernimiento no cuesta caro no es no es riesgoso porque no hay radiación y puede detectar ese 3 a 8 por ciento de renal ser carcinoma en etapas tempranas generalmente casi siempre los pacientes que yo veo por primera vez o que le doy seguimiento por lo menos anualmente se hace su sonograma renal para buscar este tipo de patología que es la más mala que es el renal ser carcinoma que es la que le puede causar la muerte y otras patologías como piedra quiste o algún tipo de obstrucción general que tengan o si el riñón se está perdiendo por nefroesclerosis pero cada vez siempre lo que usamos es sonografía en base a estudios de sangre pues lo más que usamos pues son electrolitos para buscar la función renal cómo está funcionando el riñón especialmente los niveles de creatinina y de BUN claro y usualmente así es como llegan cuando hay algún tipo de problema de la función renal que van al urólogo al urólogo al urólogo que pues no necesariamente es el médico primario ¿verdad? usualmente el médico primario del hombre exacto realmente nosotros somos los primarios del hombre en cuanto a la parte pues del tipo de urinario del paciente porque todo paciente que tiene problema de urinar pues obviamente nos va a buscar a nosotros o si tiene algún tipo de condición que ve ensangrado o algún tipo de síntoma de molestia en la vejiga en el área de los riñones pues obviamente todo dolor que ellos sientan en la espalda lo van a asociar a la piedra y ahí es que uno empieza a buscar y a encontrar bueno y hay que hacerle caso ¿verdad? a esas señales del cuerpo exactamente siempre todas se tienen que tomar en serio no se puede pensar que es algo fibromuscular como yo le digo a ellos buscamos primero lo peor y después dejamos entonces pues si no encontramos nada malo pues vamos entonces a la conclusión de que es algo pues de tipo músculo esqueletal pero buscamos si hay piedra si hay tumor si hay obstrucción genal distintas patologías que tiene el riñón pues muchísimas gracias doctor por esta orientación será hasta una próxima ocasión ah muchas gracias aquí siempre a la orden allí estamos en Dama en la 504 a la orden muchísimas gracias será hasta muy pronto y al público también los esperamos en una próxima transmisión a través de su revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y salud